El Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 7 a 9 En aquel tiempo el tetralca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, otros que había vuelto a la vida alguno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién es pues este de quien oigo semejantes cosas? Y tenías ganas de ir y verlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos bien entonces en tres aspectos que podemos extraer de este bello y sencillo texto. El primero es, a veces seguir a Jesús trae como consecuencia dificultades, la muerte. Así como Juan el Bautista, por precisamente anunciar a Jesús, encontró la muerte de una manera letal. Precisamente fue decapitado, fue realmente vilmente tratado. Y todo por decir y anunciar el bien. Pero en segundo lugar nos dice nuestra bella palabra algo que nos debe llenar de alegría y es ¿con qué comparan a Jesús? ¿Con quién? No lo están comparando con cualquiera, ¿te fijas? Lo están comparando nada menos que con Juan Bautista, que era venerado en el pueblo de Israel y en todo el pueblo. Con Elías, venerado en todo el Antiguo Testamento como el gran profeta, como el gran hombre de Dios. Comparan a Jesús también con alguno de los otros profetas. O sea, no lo están comparando con cualquier persona. O sea, Jesús era reconocido como hombre de Dios. Reconocían en él que había algo más allá de lo común, más allá de lo trivial. Había en él una santidad profunda, infinita. Había en él una palabra que era realmente como un gran jardín de sabiduría y de luz. Cada palabra iluminaba, cada palabra de él era realmente como un verdadero brotar de hermosas flores. Y así sigue todavía. El Evangelio es precisamente regalo constante de bellezas innumerables. Y en tercer lugar, entonces, ¿qué nos queda? Pues, seguir a Jesús. Si Jesús, caramba, es comparado con lo más granado de aquel pueblo de Israel, de aquella historia, pues quiere decir que Jesús es el Maestro por excelencia, que en Jesús encontramos verdad y vida. Que su palabra es para nosotros como una lluvia incesante que nos refresca y nos recrea. Que su palabra es como bella flor que se va dando para que nosotros nos deleitemos con la belleza de su mensaje. Por eso, que nosotros hoy reconozcamos una vez más, Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Maestro y nuestro Señor. Queremos agradecer hoy a la Casa de Eventos Mágica Luna, en todo el sitio de la Enea, por el sitio de montaña, por refugiarnos en su estancia para que desde acá podamos nosotros regalarles a ustedes, desde la belleza de la creación, desde la belleza de lo que ellos saben mantener siempre radiante, esta belleza de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a ellos y también nos bendiga a nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.